Música Buenos días, mi nombre es la doctora Carla Cavazos El día de hoy le trajimos una potranquita a David para que nos apoye con ella La potranquita Moet de 4 meses aproximadamente Ella tuvo una lesión en su manita Entonces periódicamente la tengo que estar curando Poniéndole cierto tipo de sprites, pomadas Pero ella tiene el carácter muy fuerte Al inicio era sencillo Yo hacía varias maniobras para poder poner su medicación Pero llegó un punto en el que ella ya se cansó Ya sabía a lo que iba Entonces yo entraba al corral Me empezó a manotear Entonces yo opté por meterla a una manga Salió contraproducente, salió peor Yo intento acercarme La potranquita se tiraba, se aventaba Se trató de brincar En la puertita de la manga Se trataba de brincar con la mamá Pues ya mejor la saqué Para evitar una lesión de ella Cuando yo entro al corral Y agarrara otra yegua o con otro potro Ella va conmigo Y me patea O sea me suelta la patada y se va Por eso el día de hoy venimos con David Para que pues la evalúe Y nos ayude un poco con su manejo Pues aquí estamos con esta potranca Próxima a este Tarse Es hija de esta yegua Que es una Yellow Jersey Pues bueno a mí cuando voy a trabajar un potro Escucho lo que me dicen Pero me gusta escribir mi propia historia Entonces pues vamos a ver A buscar acercamiento Necesito que esté calmada la potranca Voy a esperar ahí que afloje la boca Ahí aflojó la boca ya Entramos en un estrés emocional Creo yo que ese comportamiento Que nos refería la doctora De dominancia Tiene que ver por ese apego que tiene con la madre No le tengo que pegar No le tengo con los potrillos Hay que ser firmes Pero no hay que ser ni violentos Ni agresivos Ahí nada más levanté las manos Y ya ella respetó Con esto que le estuve poniendo límites Ahora voy a buscar el acercamiento No le tengo que hacer Ahí bajando la cabeza, me está demostrando su misión. Y los potrillos son como los chamacos. Tan pronto como uno les demuestre que ellos pueden tomar el control, después no lo sueltan. No sueltan ese control y a los que somos padres nos quieren manejar. Igual sucede con los hijos. Entonces hay que ser firmes y como comentaba, sin llegar a la violencia. Inmediatamente me quiso echar el cuerpo encima porque lo sabe echar. Sabe que cuando echa el cuerpo encima, quienes lo han manejado, la manejan, ceden el espacio. Entonces ella hizo lo que ha aprendido. Vamos a ver si ya me deja acercarme. A tocarla. Observen, ya me dio el frente como para echar el cuerpo. Muy bien, la voy a dejar que acerque ya con su mamá. Observen lo que va a hacer. Cuando los despegamos, lo primero que buscan es el vientre. Reafirmar el vínculo materno, mamando o al menos haciendo contacto nariz con la parte ahí de la ubre. Este es mi primer hilo de contacto. Ya la toqué. Se sintió presionada. Ahí ya me está dando el frente, que es un buen síntoma. Lo puedo tomar como una invitación a tocarla. Esto sería como una orden y está renegando a la orden. Le pido algo. Es normal, está bien. Esto que estoy haciendo no daña. Tan solo es hacerle ver que yo tengo el control del movimiento. No pudo escapar. Ahí le quité la presión y aflojó la boca. Esto que estoy haciendo no lo haría con un potro que esté totalmente bruto. Que no tenga contacto, al menos visual humano. Con un potro totalmente bruto, al haberle puesto la soga al cuello, se me hubiera azotado. Se hubiera ido contra la barda. Y si esto es un escape yendo hacia atrás, vamos, la voy a seguir. Que vaya para atrás. No la va a llevar a ningún lado ese movimiento. Ella tiene que estar de frente a mí, poniéndome atención. Bueno, después de estos jaloneos que anduvo para allá, para acá, pues que atrás de todo había miedo. Llegamos al punto que yo estaba esperando, a que ella esté tranquila, que me deje de tener miedo, que vea que no me la voy a comer, que no le voy a hacer nada. Y bueno, vamos a ponerle la jaquima. Esto es algo que siempre me preguntan, que a veces, pues por ahorrar tiempo en los videos, no pongo el proceso de como en jaquimo. Pero tiene que ser con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Las manos cerca de la cara del caballo, del potrillo, se tienen que mover en cámara lenta. Con mucha, mucha suavidad. Yo no le puedo estirar de más, porque si yo estiro de más, se me va a azotar y puede ser fatal. Este es un buen punto. Ya no quiso, dice, para que voy para atrás, no me resulta. Ahí está. Eso es lo que yo estaba buscando. Si ella sigue queriendo ir para atrás, la acompaño. Pero al final yo quiero que vaya hacia adelante moviéndolos posteriores. Ahí. Para mí lo relevante aquí es que mi mano siempre tiene que ser muy cordial, muy suave, llegar a su cara. Salvo que fuera una emergencia, yo tendría que jalonear. Y una emergencia me refiero a que se fuera a azotar. Pero aquí estoy haciendo contacto. Bien. Voy a empezar a pedirle pequeños movimientos hacia adelante, muy sutiles. Ese fue bueno. Con los potros siempre las sesiones deben de ser cortas, periódicas y con un aprendizaje positivo. Es decir, que se quede con algo. Si te gusta el contenido de mis videos, te invito a que actives la campanita de notificaciones y que me sigas en todas las redes. Es decir, que se quede con el contenido de mis videos, te invito a que actives la campanita de notificaciones y que me sigas en todas las redes. Gracias. ¡Sonido de mis videos, me siguen! ¡Sonido de mis videos, me siguen! Gracias. ¡Serán amigos, me siguen! Ahora le voy a pedir a la potranca que venga, pero voy a ir contra el imán, contra la fuerza del imán que representa a su madre, excelente, 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 y este arroz ya se creó.